En cuentos cortos diríamos, para destacar los personajes, el peruquero, el carabinero, el comerciante, hay cosas muy bonitas y este libro está dedicado para su esposa por soportarlo más de 50 años, ¿se acuerda que una vez estuvimos cuando fue la voz de Goro de René y su esposa? Y a sus hijos por enseñarle a ser padre, con él vamos a estar conversando luego de esta pausa en este nuevo día de enfoque informativo. Hoy el turismo tiene un plan con los protocolos necesarios para volver, para que sea efectivo, todas y todos debemos cumplirlo, por eso es importante que hoteleros, gastronómicos, guías, transporte, seamos un mismo equipo, por nuestros abuelos que empezaron, por la familia, por quienes están ansiosos de visitarnos, hagamos que el turismo vuelva a levantarse, infórmate en cernatur.cl slash plan viajar por Chile, implementa el protocolo y adhiera el certificado de compromiso, de esto salimos juntos, hoy todos somos uno, tenemos un plan para que viajar por Chile, vuelva a ser un plan. ¡Gracias! 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 En el taller de Lucas Repuestos, confeccionamos todo tipo de mangueras hidráulicas, contamos con máquinas neumáticas, remachadoras para flexibles, MEG6000 para diferentes tipos de flexibles de frenos, embaratados, patines de frenos y discos de embragues, motos, autos, camionetas, camiones, buses y maquinarias para la construcción de caminos, minería y agricultura, son clientes por años de Lucas Repuestos, contamos con amplio stock en nuestras bodegas y con el servicio express en cargos. Lucas Repuestos ofrece soluciones con garantía de calidad, visítanos en Eusebio Lillo 159, Fono 67-223-1125, 67-223-34656, atención personalizada. Enfoque informativo. Presenta Contingencia Regional, espacio dirigido a los televidentes y cibernautas para ampliar la mirada informativa con temas de actualidad. Bueno, tal como les comentaba, este libro de René Vázquez, Arreagada, ¿así es? Estuvo el Moncho Arreagada también, parece que en una parte lo leí en esto, a Monchito Arreagada, por allá por Chile Chico. Bueno, Recuerdos de Chile Chico se llama este libro. Julián Vázquez Villarroel hizo la presentación, el hijo, ¿no? El escritor, lo tenemos en su hogar a través de las pantallas de Canal 441, puso 80 textos, 10 son del autor, 20 en la biblioteca y colegio, y 50 quedaron donadas por gastos menores al hogar de ancianos, Chile Chico. Y también está la venta en el Patagón de Chile Chico. Bueno, René, gracias por venir, disfruté este libro el fin de semana, por eso quise que nos contara cómo nace, cómo se genera, cómo vive, y qué rico haberte dado un espacio que te significó todo esto. Cuéntanos, ahí están las cámaras. Muchas gracias, muy agradecido, Rocco, por invitarme, y para mí es un honor haber escrito este libro. Yo me fui muy joven de Chile Chico, salí 17 años del secto humanidades, que se llamaba en ese entonces el cuarto medio, y me fui a trabajar a un pueblito que no conocía, en el que me empapé mucho de los personajes que existían y todas esas cosas, y siempre escribía. Al escribir fui guardando todos mis recuerdos en mi computador, tengo todos hechos, y ahora con la pandemia, una hija que tengo en los son no me pidió que lo imprimamos. Se lo envendé, ella me hizo todos los trámites, los pude imprimir, y ahí vi que todas estas cosas deberían ser, hacer algún grano de arena para alguien. Y ahí se me ocurrió regalarle los 50 libros para gastos menores del hogar de ancianos de Chile Chico, en que la agrupación de adultos mayores va a recibir la plata y ellos se los van a entregar para gastos menores del hogar. Qué bueno, y cómo te queda todo esto, porque por ahí vivía Moncho, Moncho Espinosa, eran deportistas, tú eras basquebolista, ¿no? Basquebolista, sí. Y Moncho, bueno, para la pelota. También era muy buen basquebolista, fue el mejor basquebolista que hubo en Chile Chico, fue el mejor. Lejos de nosotros, que nosotros, dentro de la selección de Chile Chico, del básquet, nosotros jugamos juntos con Yamil Zay, que también era hermanastro de Moncho, ¿no es cierto? Sí, porque estaba jugador con nosotros en la radio. Claro, me metí en la radio, estuvo aquí en Coyhaique, estuvo el hijo de un armador, de un dueño de un barco, ¿no es cierto? Don Nacif Zay, que era un personaje también allá, muy querido. Lo destacan ahí ustedes. Sí, sí. Están todos los Zay, la gente que vivía, que hacía patria en ese entonces, ¿no es cierto? Con muy pocas comodidades, nosotros vivíamos sin agua, potable, sin luz, con luz solamente un par de horas. Era luchar realmente la gente, esa gente a mí me impresionó, porque trabajaba por nada, hacía cosas pero maravillosas, ¿no es cierto? En ese entonces, hablaban de limpiar el lago, de ver la cuestión de los peces, un montón de cosas que, para los años que estábamos, ¿no es cierto? Eran fabulosos, la gente. Pero no se llamaba Lago General Carrera, ¿no? Se llamaba Buenos Aires. Buenos Aires. Y ahí después del año como 58, 60, recién se pasó a llamar Lago General Carrera, cuando hubo los problemas limítrofes y cuestiones que se cambió hasta la calle Chile-Argentina en Aysén, ¿no es cierto? Sí. Ahora, estos personajes los compartieron mucho ustedes, parece, en buenas tertulias y en buenos asados, porque ahí conociste al Chetuma. Claro. Los personajes realmente, era un pueblo tan chiquitito, ¿no es cierto? Era solamente, ahora que voy, ¿no es cierto? Me impresiona lo grande que está Chile Chico, el pavimentado, precioso, ¿no es cierto? Unas costaneras que tiene. En ese entonces había calles solamente, hasta cierta parte, ¿no es cierto? Hasta donde está la escuela y el liceo, actualmente, doña Liceo Ruiz Arraganal Palma, existía hasta ahí. Y de ahí eran buenas chacras para rir. Entonces, se convivía entre dos, tres restaurantes que existían, se compartía la vivencia en el fondo. Me sonó también otro nombre, que es de persona querida acá, don Bernardo Lukaszewski, debe haber sido el padre de Bernardo Lukaszewski, que trabajó en agricultura, ¿no? Perfecto, es el papá de Bernardo, que trabajó muchos años en el SAC, jubiloso muy poco, gran amigo. Él es el papá, es un personaje muy, era muy querido en Chile Chico, tenía un negocio, y era un personaje muy querido, muy querido por la gente, porque era muy buena persona, gente muy trabajadora, y muy buen amigo, muy buena persona con los demás. Él parecía que tenía un cuerpo más o menos grandote, ¿no? Sí, era muy corpulento, era grande, tenía un bozarrol muy grande, era pelado completo, así que brillaba desde lejos, don Bernardo. A mí me llamó la atención el final de esa parte, del cuento corto, podríamos decirle, en ese cuando dice, la última vez lo divisé cuando anduve por un lugar, en Santiago parece, por ahí Peñafró, no sé qué parte. Yo viajo siempre, he viajado mucho, tenía mis suegros en Santiago, y fuimos a un día a Peñaflor, fuimos a una piscina que existía, fuimos a Peñaflor, y cuando nos volvíamos en un bus, divisé a don Bernardo en una esquina, me impresionó, porque lo conocí de lejos, y traté de qué se hace, de hacer reseña, no podía, lo quedé mirando, 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 y ahí la última vez que vi a don Bernardo. Qué lindo ese término, me gustó tanto esa parte, bueno, vi el rámano, el chico Martínez, el carabinero, el peluquero, el viejito Vargas, el turco graciao, cuéntanos un poco de esos personajes, así como al pasar. Claro, eran personas tan, que se distinguía realmente de los demás, eran personas que tenían una personalidad propia, por ejemplo, el peluquero, yo le digo, era un bohemio, en la tarde, no es cierto, que salía todas las tardes, lloviera, nevara, hiciera lo que hiciera, él estaba en un restaurante, en un bar, y, bueno, compartía con las tertulias, hacía todas las cosas, pero, lo que más me impresionaba, era que él andaba con un paquete de cigarrillos, no es cierto, y convidaba, cuando llegaba a la... ¿Y él no fumaba? Él no tomaba, no fumaba, no hacía nada, sino que compartía solamente con la gente, era singular, pero era su forma de ser. Es como personaje que movió en Coyhaique también, de repente me acuerdé del Mago Segura, por ejemplo. Correcto, era así, aquí hay un montón de personajes. Cuando íbamos a Juan Chucos, por ahí, cuando nos conocíamos todos, hoy ha cambiado mucho todo esto, igual que Chile Chico. Es igual que Chile Chico. Como el pueblo era muy chiquitito, realmente nos ubicábamos todos, hacíamos tertulias, salíamos, compartíamos los cumpleaños, los casamientos, los bautizos, en el fondo, iba la mitad del pueblo, más uno, no sé esto, todas las cosas que existían en el pueblo, porque todos los conocíamos. Y ustedes viajaban hacia el sector argentino también, hacia los antiguos, ¿no? Perfecto. O en otros lugares más, a picos truncados. Sí, íbamos a jugar, nosotros íbamos a jugar arriba de un camión, de un camión, ¿no? Claro, en un camión teníamos que conseguirnos, en ese entonces empezaron recién la autoconstrucción, ¿no es cierto?, de las Coravit que existían en el tiempo de Freymontalba, ¿no es cierto?, así que conseguíamos planchas de Cholguán, el famoso Cholguán que existía en ese tiempo, ¿no es cierto?, poníamos encima, porque los camiones llevaban animales, llevaban de todo, así que había que poner, y ahí sentaditos teníamos que andar 500 o 1000 kilómetros para ir a jugar, fíjate un cago, jugábamos en Caleta Olivia, jugábamos en un montón de partes, y nos entreteníamos porque era más fácil salir a esa Argentina que para Coyay, que no existía la barcaza, existían barcos chicos solamente de la empresa minera, así que en eso nos dedicábamos. ¿Y cuándo llega el momento en que dejas la soltería? Tú. Yo, el año 75, me trasladan a Coyay, ¿qué? Yo no quería venir para nada, sino que el problema es que como estoy trasladado, me pagan el traslado, todas las cosas y tengo que venirme a Coyay. ¿Y trabajabas en la Junta de Auxilio Escolar? Claro, yo fui... ¿Estaba Camilo Enríquez entonces? Claro, Camilo estaba en Santiago. En Santiago, ahí lo conocía yo. Claro, cuando llegó, yo lo conocía, o sea, lo conocía de vista porque el papá de él, ¿no es esto? Mi papá llegó el año 32 aquí, ¿no es esto? Estaba el papá de Camilo Enríquez aquí, que trabajaba aquí en Coyay. Y de ahí Camilo se fue para allá, siempre lo conocemos, siempre lo saludamos, somos amigos todavía, nos saludamos siempre, pero nos conocemos porque cuando éramos chicos... Yo lo conocí en Santiago, y gracias a él llegué acá, porque él me hablaba y me hablaba cuando iba, yo trabajaba en la Renault y en la Peugeot, y él iba a ver su vehículo allá, y me hablaba de Coyay, y me hablaba de Coyay constantemente. Y siempre me sentí como un hombre con mucho... era como un embajador de la región en Santiago, y después lo encontré acá, y ahora están sus hijos también trabajando en distintos puntos. Era el único de los Enríquez que estaba en Santiago, porque los otros hermanos estaban aquí en Coyay. Sí, pues, bien cauchitos todos. Y ellos tenían, claro, tenían campo allá cerca de Río Tranquilo, el sector de León. Bueno, y mireme el asunto de la soltería, pues, oiga. Cuando usted dejó de ser soltero, pues. Allá, a los tres años, tres años, cuatro años que estaba, me casé, ¿no es cierto?, en el año 68. ¿Pero con una de Chile Chico o de aquí? No, en Chile Chico. Allá señora llegó, porque al papá lo había trasladado, era un carabinero, y lo trasladaron, y ahí jugando básquet nos conocemos. Y ahí nos... Bueno, ella tenía 15 años, no sé si yo tenía 20. A los 15, 20, 20 años nos casamos. Ahora estamos 54 años, cumplimos ahora en junio de casado. Con cinco hijos. Felicitaciones, René, queremos felicitarte y cuéntanos dónde se va a poder encontrar este libro en Coyay. Porque yo lo recomiendo, porque es muy entretenido, especialmente nosotros, que nos encontramos con algunos personajes que los ubicamos más de algún día en los pasares por el lago General Carrera. Sí, y realmente, yo dejé los 50 libros en el Patagón, allá en Chile Chico, para que los vendieran allá, por ser una donación hacia Chile Chico. Pero pienso, en un tiempo más, hacer una segunda edición, si Dios quiere, y ahí voy a poder... Yo creo que el área de cultura, o el fondo de cultura, debería tomar este libro y distribuirlo en las bibliotecas, distribuirlo en los establecimientos, entregárselo a los adultos mayores que reconocen a muchos personajes de acá y desearte, pero mucho éxito. Queremos agradecerte la gentileza de habernos traído este ejemplar y desearte, pero mucho, mucho éxito, René, para despedirnos. Muchísimas gracias, Rocco, muy agradecido, para mí es un honor haber escrito estos cuentos, haber recordado a tantos amigos, muchos se han ido, se han ido de esta tierra, pero me queda un recuerdo hermoso de todos esos personajes que existieron y que hicieron patria aquí en Aicel. Me quedo con uno más que tiene que ver con el capitán del puerto allá, porque apareció por ahí el nombre de Feli Elía, apareció el papá de Sade, que parece que se ponía el traje de marinero, lo nombraron, cuentan un poquito de ese gran personaje. Era muy, si llegara a un lugar tan chiquitito como Guadal de ese entonces, ¿no es cierto?, y encontraron un marinero pero perfectamente vestido, ¿no es cierto?, que era el papá del Kemel, que fue el Kemel de los Sade, y él se ponía, su traje de marino, recibía el barco como mejor puerto de Chile, y uno miraba, se impresionaba, porque el barquito era un falucho, lo chiquitito, lo recibía, hacía su bitácora, hacía todas las cosas, y era a honores, a honores, es impresionante verlo, después el inspector de distrito que existía en Guadal, que era don Semisay, ¿no es cierto?, también hacía todo un trabajo, honores, se gastaba todo el papel para mandar cartas, para mandar cosas, y en ese entonces era fabuloso verlo, y trabajaba, pero por hacer patria, no es exclusivamente. Tuve la oportunidad de conocerlo, y conocer a Feri de Lía, y bueno, me habría gustado haber conocido a su padrino, porque realmente creo que fue un personaje, ¿no? Era muy caballero, un caballero muy elegante, muy buena persona, muy servicial, se metían en todas las cosas, eran del club de leones, eran del club de guaso, vivían, pero hacían un patria en ese pequeño pueblo. Y ahí nacen los cuerpos de bomberos, y nacen todas estas acciones. Claro, ¿no crearon ellos todas esas cosas? Los estudios. Claro. Qué lindo. Gracias a René por darnos estos minutos de decirnos que esta región se formó con nombres que vinieron, que son extranjeros, que vinieron a este país a construir, no a destruir como hemos visto últimamente, sino que generaciones, y ahí sumo también a mi familia, a mis padres, que vinieron a hacer América, América es mujer, pero como dice, el que llega lo encadena. Gracias René, espero que este libro se multiplique. Muchísimas gracias, muy agradecido, muy agradecido por la entrevista. Y nosotros nos vamos a la cuesta del diálogo, ¿tenemos la nota, director? No. Todavía no llega. ¿Y el día de la mujer de la municipalidad? Sí. Ahí nos vamos entonces. Como cada año, la municipalidad de Coyhaique tiene preparada una serie de hitos y actividades con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Dentro de estas actividades, lideradas por la Oficina Municipal de la Mujer, se encuentra el homenaje a 24 mujeres de la comuna. En esta ocasión, se ha homenajeado a dirigentes del sector rural, juntas de vecinos, de adultos y de personas en situación de discapacidad.